Te estoy mirando y no puedo parar Eres una obsesión Pasas de largo y te ríes sin más Tú no tienes perdón Crees que puedes tener a cualquier hombre a tus pies Y está bien Pero yo no soy igual, no descansaré Hasta que me ames, hasta que me llores Como todos lo hacen por ti Hasta que me digas que vas a ser mía Que si mía no puedes vivir Y así vas a aprender Que un amor no se le hace sufrir Oh no Cambias de nombre a salir por ahí Haces bien tu papel Haces bien tu papel Juegas con todo y les haces sufrir Para ti es un placer Te crees que puedes tener a cualquier hombre a tus pies Y está bien Y está bien Pero yo no soy igual, no descansaré Hasta que me ames, hasta que me llores Como todos lo hacen por ti Hasta que me digas que vas a ser mía Que si mía no puedes vivir Y así vas a aprender Que un amor no se le hace sufrir Oh no Deja de jugar y de disfrutar Solo por robarle el corazón a todo el mundo Nunca te habito llorar Parece fría, pero eres como las demás Solamente yo tengo remedio para controlarte así Solamente yo tengo alma justa para seducir Tengo la fórmula para volverte loca Quieres comprobarme, baby, déjame tu boca Te crees que puedes tener a cualquier hombre a tus pies Y está bien Pero yo no soy igual, no descansaré Hasta que me ames, hasta que me llores Como todos lo hacen por ti Hasta que me digas que vas a ser mía Que si mía no puedes vivir Hasta que me ames, hasta que me llores Como todos lo hacen por ti Hasta que me digas que vas a ser mía Que si mía no puedes vivir Y así vas a aprender Que un amor no se le hace sufrir Oh yeah